Saludos, buenas tardes, bienvenidos y estas son Las Calientes. Dictan un año de prisión preventiva contra el hombre acusado de robar 17 millones de pesos a un camión de transporte de valores. Veamos las diferentes declaraciones al respecto. El juez tomó la decisión de un pedimento que hizo la Fiscalía, pidió 12 meses. El juez acogió la petición del Ministerio Público, pero nosotros entendemos que no es posible la medida que adoptaron, ya que ese caso no es complejo. ¿Cuánto le ha medido? Le puse un año de prisión preventiva. Bueno, él no ha dicho a mí y a los familiares que entregó todo el dinero, pero única y exclusivamente la policía entregó solamente dos millones y algo de dinero. Además... ¿Tú lo entregaste de la policía? Todo, yo se lo entregué. ¿Pero cuando tú hablas de todo, a qué cantidad usted... Todo lo que yo tenía. ¿Tú lo gastaste? ¿Tú lo estimado, Vicente? Demasiado tiempo para que se vea algo que ya yo prácticamente estoy arrepentido y ya prácticamente todo lo que yo tenía en la entrega. Vicente Reyes Paulino, se recuerda que este señor es el vigilante privado de oferta del camión de una compañía transportadora de valores que huyó con 17.103.000 pesos y 21.000 dólares en efectivo la semana pasada. Fue apresado mediante allanamiento y se le ocuparon 2.106.000 pesos y él declara que el resto pagó las deudas que tenía y que mientras él huía de las autoridades en una cañada en la zona de Sánchez Bermúdez, las aguas habrían arrastrado misteriosamente los fajos de dinero. Bien, por otra parte tenemos que la Asociación de Dueños de Guaguas del Cibao aclaró que sus relaciones con el Ayuntamiento de Santiago se sustentan en el marco gremial, ya que ofrece un servicio de transporte en base a las normas comerciales establecidas en procedimientos legales e institucionales. La alcaldía a la CNTT es un cheque propiedad de la Asociación de Dueños de Guaguas del Cibao, el cual no tiene que ver nada con la CNTT. Es bueno entender que la CNTT es la institución que alberga todos los sindicatos de la ciudad de Santiago y por ende nuestro líder nos permitió pacturar en nombre de esta institución ya que no estamos totalmente constituidos. Queremos desvincular a la CNTT y a su presidente de toda actividad que tenga que ver con operación de transporte dentro del Ayuntamiento de Santiago. Bien, ahora escuchamos al vocero de la Policía Nacional aquí en Santiago, el Coronel Damián Arias Matos, respecto a algunos temas que han pasado en las últimas horas con relación a unas muertes. En otro caso resultó ahogado en el Timbeque, en las charcas, el nombrado Eddie Antonio Santana, dominicano de 46 años. Estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y había ingerido gran cantidad de comida también y se lanzó a las aguas del río Yaque y no volvió a salir. Y también tenemos otro caso, la extracusión en la calle principal de Los Solares de Cienfuegos. Al desconectar un televisor resultó muerta Carmen Santiago Durán, dominicana de 34 años de edad. Según declaran los parientes, la intensidad de la energía estaba subiendo y bajando y ya trataba de desconectar el televisor para que no se dañara. Y ahí recibió la descarga eléctrica. Bien, hasta acá las informaciones. Recordarle a usted, televidente, si sucede algún hecho de interés social, por favor, marcale el número que está en pantalla. Nosotros continuamos con más del show de Nelson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!